Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos con mi cuchillo porque otra vez vamos a jugar al hermoso Yandere Simulation Porque ya lo sé chicos, ustedes empiezan a desesperar, hay gente que se desespera, Dego ya no sube Yandere Simulator Por solamente no subir por 4 días, solamente fueron 4 días que no subí Yandere Simulator y ya se empiezan a asustar, o sea, ¿por qué? No lo entiendo, no lo entiendo Y como pueden ver en el título, pueden que estén confundidos, no creían que era Yandere Simulator porque dice Five Nights at Freddy's o algo así No sé cómo voy a poner el título realmente, no sé, ni siquiera sé para qué estoy hablando de más ahora Pero estamos en un fangame de Five Nights at Freddy's o fangame de Yandere Simulator, no tengo idea Pero estamos en un juego de Yandere Simulator con un mod de Five Nights at Freddy's ¿Por qué me cuesta tanto explicarme, eh? No era tan difícil, Dego, no es tan difícil, así que vamos a darle play y vamos a ver qué trae este suculento mod Ok, perfecto, creo que aquí al principio no hay nada nuevo, pero igual tengo mi cuchillo aquí para que me proteja de los animatrónicos Creo que se dice así, animatrónicos Es que yo no, no, casi nunca jugué Five Nights at Freddy's Y bueno, escuchemos la canción Creo que está la canción de Five Nights at Freddy's o no Es una canción maquiavélica, es lo único que sé, se ve como muy tenebrosa Una canción rara, una canción rara Y vamos a darle a resume game A ver si empezamos, sí, por fin empezamos en el día lunes ¿Cómo corresponde? Y vamos a ver si en la casa... ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Esto empezó hardcore, ya empezamos hardcore Escuchen ¿Qué dices? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé qué suena, pero voy a revisar bien las cosas del senpai Ok, no hay nada diferente, las panties tampoco son iguales Está como todo morado y con la canción Ya, se puso, se puso suculento todo esto No lo sé, pero... ¿Qué habrá en la escuela? Me pregunto qué habrá en la escuela Me enviaron este mod porque necesitaba un mod para jugar Y... Wow, wow, wow Está todo el cielo negro Entramos a clases en la noche ¿O qué carajos? Y los alumnos, ¿qué les pasa? Todos tenemos el uniforme azul O sea, morado con plomo o gris ¿Qué tienen en la cara? ¿Está toda maquillada esta chica? ¿O qué carajos? ¿Y por qué, miren, tiene la cara azul o sana? ¿Todos son como iguales? ¿Y estos pelados? ¿Son pelados todos? Espérate, espérate No entiendo nada Creo que son personajes de Five Nights at Freddy's Y el senpai también El senpai también Pero yo los veo a todos como payasos Están todos maquillados como payasos realmente A ver, les voy a sacar una foto Incluso esa chica está toda completamente roja Y está completamente blanca Así que debería yo sacarle foto para ver Cómo se llama esta chica A ver, no te tape la cara, maldita estúpida Cuando necesito sacarles una foto Se tapa la cara, las malditas biches Ok, le sacamos una foto a esta Y es Funtime Foxy Personalidad mala Fastbear Entertainment O sea, nos da hasta la información del animatrónico Es una animatrónica Funtime Foxy De color rosado Ok, se parece, sí Más o menos por el maquillaje Y todo lo que tiene Esto es como los estudiantes de Yandere Simulator Haciendo cosplay De Five Nights at Freddy's Osana Es Osana, ¿verdad? Osana, ¿qué te ha pasado? Nuevamente bugueada Como siempre Osana Najimi bugueada por la vida Pero chicos Necesito sacarle yo una foto a todos Y creo que Algunos chicos Se fueron a otros lugares ¿O no? Porque veo como muy Muy pocas personas acá Y muy pocas chicas Creo que faltan personajes ¿Y quién es Osana Najimi? ¿Quién carajos es Osana Najimi? Veanle la cara rara que tiene Ay, me da miedo Me da cosita Es como, no sé, no sé Es que los personajes de Five Nights at Freddy's No los conozco Pero si ustedes Jugaran ese juego Quizás ya sabrían Quienes son estos personajes A ver Chica Esta Esta la he escuchado Chica Y tiene sentimientos por Foxy Cosas así O sea, incluso los animatrónicos Se aman ¿O qué rayos? No lo sé Pero esta es como Five Nights at Freddy's High School En Yandere Simulator No sé Cosas muy raras Esta no le alcanzé a sacar fotos Circus Baby Oh, personalidad malvada Es muy fuerte Circus Baby Pero necesita mirar a un humano ¿Para qué necesita mirar a un humano? No lo sé Vamos a sacarle una foto A esta otra chica ¿Cómo se llama? Enard Enard ¿Quiénes son? De verdad No sabía que habían tantos animatrónicos En Five Nights at Freddy's Master en Arte Marciales Cocinero también No sé si las Solamente las chicas son Están disfrazadas de animatrónicos Toy Chica Toy Chica también Esta chica Toy Chica ¿Qué otra chica más? También sabe Artes Marciales Pero no Me pregunto ¿Quién será el Senpai entonces? Si ustedes me pueden poner en los comentarios ¿Qué personaje es Senpai? Porque si le saco fotos No me dejaría ver su información Y tiene la cara completamente morada A ver si alguien adivina ¿Qué personaje de Five Nights at Freddy's es? Porque yo no tengo idea Realmente no lo sé Espérate Hay chicos también animatrónicos A ver, a ver, a ver Pensé que solamente estaban los calvos Bonnie ¿Este chico es Bonnie? Ok, si este es de los primeros animatrónicos Que me acuerdo También vamos a sacarle una foto a este Foxy Foxy Encontramos a Foxy Otra fotito más para este Este es No me digas que este es el osito que... Freddy 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 Creo que Freddy es el más hardcore, ¿verdad? Se supone Es como el más conocido, creo yo Five Nights at Freddy's Freddy Freddy Hasta el nombre Su nombre está en el título del juego Así que es uno de los personajes más suculentos Este Freddy Encontrábamos a Freddy Y este, ¿quién carajos es? ¿El papá de Freddy? ¡Toy Freddy! ¡Toy Freddy! ¿Todos son master en artes marciales? ¿Por qué, chicos? O sea, en serio ¿Los animatrónicos son poderosos? ¿Son fuertes? ¿Saben pelear? ¿Saben luchar como Karate Kid? No tengo idea Pero dice desconocido el origen de este animatrónico Wow, wow, wow Es como el animatrónico más interesante Más raro de la vida Vamos a seguir investigando Porque los alumnos se van para otros lugares al parecer Incluso en el club oculto deberían haber más animatrónicas Como pueden ustedes observar ¿Qué carajos? A ver, a ver, a ver Mini Rena 1 ¿Y esto qué es? ¿Es un animatrónico de verdad? Club oculto, personalidad mala Valora ¿Quién es Valora? Opera para Valora Galería de Valora Con la canción que tengo Todo es un misterio Es un real misterio En este suculento mod A ver, creo que este sería Minerana 3 Todas son mineranas O mini Minirenas No sé cómo se pronuncia Pero las minirenas se ponen en el club oculto No tengo idea, chicos En serio De los personajes De los animatrónicos Vamos a ver también Los líderes No, los líderes no son animatrónicos al parecer ¿Qué pasa, delincuentes? Delincuentas Ya no son animatrónicas ¿Qué les pasó? Malditas bitches Malditos bitches Yo quiero más animatrónicos Necesitamos más animatrónicos También voy a revisar las armas Porque las armas puede que sean de Five Nights at Freddy's O algo así No tengo idea Voy a ir arriba para investigar Los otros Oh, oh, oh ¿Qué le pasó a Midori? ¿Qué carajos? Midori da mucho terror Miren, escuchen ¿Por qué esta canción? ¿Qué es esto? Puppet Puppet Creo que estaba en una cajita de estas Que sonaban así Está interesante Está interesante No dejes que la música pare Oh O es mejor para ti que la música no se detenga No lo sé Si se detiene la música quizás aparece Puppet Ya voy a matar a todos los animatrónicos chicos Es que estoy investigando ahora ¿Cómo se llaman y todo eso? A ver el nombre de esta Valora Es Valora La chica que baila Creo que es de Sister Location Esta chica Oh Tiene un crush que es Purple Guy Y es malvada Esta chica Purple Guy Es el Senpai entonces Porque esta chica sería Okaruto Y el Senpai sería Purple Guy Y no sé No hay una foto de Purple Guy Que no lo conozco Purple Guy O Guy Bueno Guy de No de homosexual No de De Guy No me deja sacarle una foto a este chico A ver A ver si le saco Funtime Freddy Funtime Freddy Es un Freddy como De color rosado y blanco Con una mano de Bonnie No tenía idea que existían estos animatrónicos De verdad Estoy como muy pero muy sorprendido De esta high school de animatrónicos Porque realmente es una high school de animatrónicos Y faltarían más personas Ojo Ojo que allá hay alguien Creo que allá debería estar My Waifu Pero es ahora un chico Se transformó en un chico Y puede que también sea un animatrónico Así que tengo que sacarle yo una foto Oh 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 Si es un chico con ojos rojos Bastante extraño No me digas que es como Foxy al parecer No Golden Freddy Golden Freddy Creo que es un personaje ya Más misterioso que los otros Freddy's Que Toy Freddy incluso Algo más difícil Como más difícil de que te aparezca O Soy yo Puede que este sea el Freddy más hardcore De todos los Freddy's Y de todo el juego Y por eso está como solitario aquí Como Como un personaje especial Así que chicos Yo me callo Voy a buscar un arma Para matar a todos los puntos animatrónicos Tengo que matarlos a todos Sangre Queremos sangre ¿Verdad cuchillo? Mi tortuguita suculenta A ver si nos da armas nuevas Necesitamos armas nuevas Necesitamos cosas suculentas De Five Nights at Freddy's Por favor Por favor Son las mismas armas No hay más armas Chicos ¿Qué carajo? Voy a tener que matarlos Con este bastón Porque no No hay más armas En ningún lugar Con este bait No bastón Bate O bate de De baseball Lo vamos a matar A Toy Freddy A Toy Foxy Y a todos los putos animatrónicos Ok Vamos a matar primero A esta que se ve Más misteriosa Ok Ok La matamos La matamos Perfecto ¿Qué dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Suena en los animatrónicos Cuando te pillan los animatrónicos Suena chicos Qué rayos Vamos Vamos Está sonando ahora Como música de animatrónicos Pero más despacio Voy a matar a Freddy El Freddy máximo Lo voy a matar chicos Esto va a ser increíble Con la canción rara Que estamos escuchando Ahora vamos a matar Al puto animatrónico Al peor de todos Lo matamos Lo matamos Y miren como ha quedado Está tiritando Está tiritando Y le sale Salen Le sale Le sale Le sale sangre negra A los animatrónicos No me había dado cuenta Qué carajos ¿Por qué rayos le sale sangre negra? No lo sé Pero voy a seguir matando animatrónicos Que yo ni siquiera sé Si estos animatrónicos Son buenos o malos Lo matamos Qué carajos Me atraparon Me atraparon Y ¿Qué dice? Y se escuchaban Todos los gritos De los animatrónicos Como el juego real De Five Nights at Freddy's Eso estuvo genial Siento como unos Unos suspiros Suspiros de animatrónicos Pero estuvo muy pero muy genial Chicos Lamentablemente yo no conozco mucho Five Nights at Freddy's Pero eso sí Me sorprendió Los sonidos que estaban puestos Y los maquillajes de los chicos Era como ver un cosplay De Yandere Simulator En Five Nights at Freddy's Un cosplay de los más suculentos De la vida Espero que este video Llegue mínimo a 15.000 likes Para más Yandere Simulator En el canal Chicos Si quieren más Yandere Denle un like Un like por Yandere Recuerden eso Recuerdenlo También recuerden seguirme En Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos chicos En el próximo video